Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Hoy estoy agradecido mi Dios Por el amor que tu me has dado Pues tu has sido bueno en todo tiempo Y te agradezco hoy mi Dios Porque siempre me has cuidado Y es por tu amor que nunca me has dejado Y por eso Dios te canto yo Y te doy la gloria y el honor Pues tu has sido bueno en todo tiempo Y por eso Dios te canto Y hoy te doy la gloria y el honor Pues tu has sido bueno en todo tiempo Y hoy estoy agradecido mi Dios Por el amor que tu me has dado Pues tu has sido bueno en todo tiempo Y te agradezco hoy mi Dios Porque siempre me has cuidado Y es por tu amor Que nunca me has dejado Y por eso Dios te canto y hoy te doy la gloria y el honor Pues tu has sido bueno en todo tiempo Y por eso Dios te canto y hoy te doy la gloria y el honor Pues tu has sido bueno en todo tiempo Y no me canso de adorarte mi Dios No me canso de exaltarte Señor Pues yo siempre estaré agradecido Por todo lo que has hecho conmigo Y no me canso de adorarte mi Dios No me canso de exaltarte Señor Pues yo siempre estaré agradecido Por todo lo que has hecho conmigo Y no me canso de adorarte mi Dios Y no me canso de adorarte mi Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.